Rumba, Rumba, Rumba ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los latinos? Y mi gente de Puerto Rico Si tú no es olvidar de ti Ahora siempre te veré De mi mirada Gracias, gente Conta el paso a la venta que tenga sentido En mi mano De todo Escapamos juntos De sol caer Vamos para ti Apúrate Será la batalla Abre Toda la caída Viendo tu cintura La boca arpea No me gusta Y me gusta Lento y contento Lento y completo Lento y contento Lento y contento Lento y contento ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero bailar, yo lo que quiero es bailar, bailar, bailar con ella. Yo quiero bailar, una rica salsa de la sangre nueva. Yo quiero bailar, para que la pista demuestre godita su candela. Yo quiero bailar, ella lo mueve a mi son y este es más en Rivera. Yo quiero bailar, y si lo baila en uno, y si lo baila en dos. Yo quiero bailar, a mi no me importa después que la negra tenga vida. Yo quiero bailar, con ella está aquí a pan de estar. Yo quiero bailar, con ella una salsa rica una salsa de la sangre nueva. ¡La gente de San Juan! ¿Y dónde está Bayamón Carolina? ¿Acá vamos por hoy en San Juan? ¡Puerto Rico! 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 Tacaché, Perú, Tacaché, y Cuba, Tacaché, Colombia, Tacaché, España, Tacaché, y Puerto Ríos. Tacaché, Otra Morigua, Tacaché, Otra Morigua, Tacaché, Isla Frite, Tacaché, Gabriuco, eh, Tacaché, Bonito, eh, Tacaché, Gabello, eh, Tacaché, Guapa, Tacaché, 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 Tacaché Con la cintura, con la cintura Con la cintura, dice Con la cintura, dura Con la cintura, dura Vamos a los pincones Eran unos marineros Que viajaron con Colón Ese viejo buscanero Y viajaron a Calcunda a ir en busca de una ofrenda ¡Viva Lampa Bay! ¡Viva Lampa! ¡No hay senta para tomar lo que yo estoy preparando! Somos el único noticiero en vivo, en español en la Bahía de Tampa ¡Viva Lampa! ¡Viva Lampa! Ustedes nos ha dado muchísima alegría verlos a todos aquí ¡Latina del Mundo! ¿Dónde está mi gente Latina? ¡Viva Lampa! Efectivamente, muchas gracias a mi gente de Tampa Bay, no necesita otro año más en el festival ¡Viva Tampa Bay! ¡Gracias! ¡Gracias!